En procedimiento, no más lo abrió se sintió un olor, en procedimiento, papi chugar, bueno antes que nada mira esto, para empezar esto no es una torta de chicharrones y frijoles, arruinados Nada que ver con los chicharrones o la carne de cerdo que se usa para una torta ahogada Que desgracia de hombre Por que viejo, o como? Tiene que ser muy diferente la carne, es que estos chicharrones lo que vos hiciste Es que si, carnita Por lo menos lo hubiera hecho más chiquita pero si los grandes pedazos Es que vos estas haciendo chicharrones y esto no es, la torta ahogada no es nada, hay que ver Por lo menos esta es la mitad digamos, más pequeñito Es que, es que, pues que dice la torta ahogada que ves? La ave, ah pero no esta la ave Pero si fue verdad esa vez por que, ja Va ya, este, picaba Entonces la carne, la carne, yo creo que tenía que ir más, más deshilachada también más cocida y después también más, más deshilachada, no esta, carne tiesa, dura Esto es como hule, prácticamente, mira. Y no es porque esté frío, sino que está mal cocida esta carne. Creo que está en crudo. Y creo que está en crudo. No, crudo no tiene. ¿Usted es de Guadalajara? No, Jalisco. Esta es una torta de Jalisco. ¿Y cómo va la carne preparada para las tortas hogares? Es pierna de puerco. Es pierna. Es más suavecita. Es más suave. ¿Y matecilada, no? Así, pero más suave. Así de grande. Así de grande. ¿Más pequeño o más? Es más pequeño. Vaya, entonces... ¿No acuerdas cómo lo comieron? Sí, como lo comieron. Sí, me acuerdo que hasta cómo era la salsa, hasta como un naranjadita era la salsa. No, pero yo esta pensé que iba a salir roja, porque los chiles eran rojos, pero la naranjada salió. Y esa salsa tomada. El limón lo hizo así. Imagínate que llegaste al extremo que había secado los chicharrones, y si no te dicen, y ese chicharón que está haciendo ahí, no lo habías ni siquiera visto. Iba a quedar tirado a la basura. ¿Crees que no le habían comido los bichos? La verdad. Entonces, en procedimiento vos andás... Fíjate que no habías... Esto te lo trajo la Fátima Ollansi, no sé quién. Pero fuiste a comprar los ingredientes para torta, y la palabra es torta, y los panes no lo compraste. Imagínate. Y todavía, espérame, nosotros todavía lo molestamos, y le decían, chula, seguro que no has olvidado nada. No, ya lo tengo todo eso. Ustedes ya sabían que no lo habías. Ustedes ya sabían. Chula, ¿estás seguro que no has olvidado? No, ya tengo todo, ya tengo todo eso. Sí, a la vez, si caes, si no... Entonces, vos ya no viste bien perdido en esto, chula. Pensando en mí, no. Definitivamente. Así que, en procedimiento... ¿Esto es otra? Ah, sí, es de mi... Me aparece de mi torta. ¿Sabe de allá? Ni cómo ayudarle, va. Parte de eso, los frijoles que fuiste a usar... Sí, sí. Los frijoles que fuiste a usar... ¿No llevaban frijoles a estos de que probamos allá? No. Esto lo llevaba nomás la carne. No, la carne y el pan. Orlando, ¿verdad que llevan frijoles? Cebollitas moradas. Frijol. Cebolla morada. No para los que nosotros probamos, se lo llevaba la carne y el pan y después se ahogaban. Oye, se ahogaban. Bueno, yo creo que no le dio frijoles. Pero bien, este... No es creciente, lo hubieran dejado bien. ¿Usted le dijo que se lleva frijoles o él vio que...? Ajá. ¿Vos, dónde viste? Yo vi en una receta de una mujer que yo lo compro. Sí lleva frijoles. Es que hay diferentes formas. Otra cosa, vaya, otra cosa. Un huevo estrellado, le lo pongo. No, otra cosa, Chugar, vaya. Digamos que llevaba frijoles. Para una torta, ¿vos cómo crees que tienen que ir los frijoles? Preparado. Vaya, yo decía que eran frijoles de la olla y uno lo iba a sofreír y los iba a machacar. Yo lo le hacía con la cuchara, no machacaba, papá. Si acaso hubiera sido así, hubiera sido licuado y hubiera sido también barrado. Y barrado, nada más. Pero estos frijoles enteros, Chugar, ¿cómo se te ocurre? Eso no apetece. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y lo peor de lo peor? Y ahora venimos y usaste frijoles que ya están echados a perder. Chugar, eso ya está manchuzco. Entonces, el procedimiento, la verdad, nos diste bastante perdido. Esto no tiene nada que ver con una torta. Aguanta. Torte chicharón. En procedimiento, te vas a llevar... Cero, pongámosle. No hay que ser tamalabondado. No, tampoco. Tres, tres, tres. Está bien. Tres. Híjole, le gané por uno. El de escuadre... Al menos yo piense ahí. No, no me enojo, mi ojo. El de escuadre... No, no lo pudimos enojar porque casi no fuimos donde él, así que ni modo se lleva el diez. Diez, para que vean. Espérese, espérese. El procedimiento, ¿cuánto es que estaba? Tres. Tres. Tres cuadros, diez. Diez. Diez, 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 diez. En presentación... Diez, mi amigo. Esto está demasiado simple. Ah, miren, miren, miren. Echale la... Echale la... Porque también, pero yo... O cinco. Si usted le echa lo que es la volada, por favor no le puse más cosas aquí porque ahí en la foto... Vale, ahora te voy a pedir a vos que me la preparé ya para probarla. Ajá. Vale, dale, señor. Mucho feo ahí. Allí ve que ella le echaba aquí. Jolo, miren cómo queda. Ya lo hiciste más, ya. Ya le partió más todo. No, no, no va así, miren. Señor, protégelo. Señor, protégelo. Ustedes dicen que... De... Nosotros lo decimos porque ya lo hemos visto, papi. Porque ya fuimos y lo hemos comido. Ya fuimos. Ya comimos. Más tarde le ponen un video y ya vamos a ver. Hasta la palabra lo dice. Qué lindo. Ahogada, tenés que meterle, sumergirle y hacerle guau, 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 guau. Apretarle el puche. Hasta la palabra lo dice. ¿Hasta qué hora lo va a comer? Yo le la tomo a la vez, pero ella va a carne de cerdo y hoja a una. Para, chugas. La carne de choni. Solo porque tal vez el video que le dijiste es... ¿La legaste? Ajá. Es que... ¿Sabes que en qué? Si te pones a ver recetas, todos lo hacen diferente. Todos lo hacen diferente. Ya con uno. Esto no es una torta ahogada. Porque una torta ahogada se llama así y nosotros preguntamos y es porque va sumergida. Esa es torta bañada. Esa es torta bañada. No es torta ahogada. Entonces, la torta ahogada va sumergida. Pero el pan que se usa obviamente es diferente, no es hasta tan ahogado. Y eso no se entiende porque no se consigue acá. Pan francés, pero... No, es diferente. Es más... Es casi bien ese como el baguette. Pero este está bien o no está bien, no. A pesar de que la metes a la salsa, no te queda ahogado, sino que te queda un poquito durito todavía. La textura del pan que es raro. Es bien diferente el pan, pero igual eso lo ignoramos porque aquí no hay. Pero, chugas, en el caso de esta torta, yo paso. No la puedo probar. ¿Vio en la carnita? De verdad, pues. ¿No prueba la carnita? De verdad. No lo voy a probar. No lo voy a probar. Este es chicharrón, hijo. Este es chicharrón. No, no lo voy a probar. No, no lo voy a probar. Está cruda. Ah, qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Chugar. La verdad, paso. La salsa, mira Chugar, esta salsa para empezar no tiene nada de picante. Está cruda. Nada. Esta es picante. Una de tomate y la otra que es picante. No, es que esta es picante. Esta está cruda, está picante, sí, pero está cruda, aparte de eso de que el picante tendría que haber ido ahí. Sí, esa tendría que ser el picante. Vaya, ya. Y esa la revés iba. Entonces, esta es una salsa de tomate simple, una tarta de, también creo que está cruda. Las partners, está rico. ая, está mucho dulce. ¿Qué le eché de ¿de olas de tomate de uu? De natura. Ajá. Está dulce. Ay, papi. Y esa bola esa tiene. Ajá, entonces. Y como acaba, las bichas, no sé qué. Yo pa la contadora... Their presentación. Presentación, ¿les falta? En presentación, yo dije 5. No, no. Cuatro, cuatro. Cinco había dicho bien. No, es que Paco. No, no, mira esta chambona de nombre, cuatro. No, no, eso no había dicho. Tres había dicho. Entonces, tres o cuatro o cinco. No sé, se había dicho. Cuatro. Si le dije tres. Si, es que si, si vos me preguntaste y ahí está pues. Procedimiento tres. Ah, procedimiento, ah, pues sí, ajá. Ah, pues, presentación de cuatro. Y el sabor definitivamente. Cero. Cero. No, 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 porque el bicho esforzó por lo menos uno. Viejo. Y a mí me gustaron las caritas ya porque ahorita se enduraron porque se, 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 por tiempo. No, es que no, nada que ver. Yo la pruebe. Qué rico. Yo me quedé admirado. Está crudo. Está crudo o no está crudo? Sí, semicrudo o no está bien. Porque se ve apetitoso. Es que. Ahora es que la carne de cero tiene que ir bien cocinada porque es peligroso. O sea, el chicharón se ve. Por el asparato. Más que cerdo. Sabor... Dos. Dos. Fátima, tú lo vas a probar, pescaba una morterita. Dos entonces, sabor dos. Los frijolitos los voy a probar. El pan, viejo. Ya lo probé allá cuando estaba. Esta salsa está un poquito buena. Esta sí está... No está cruda. ¿Ves a probar, Orlando? La salsita sí está rica porque está bien picante. No hay otro pan por ahí. ¿Qué dices, viejo? Nada que ver, nada. Pica, viejo. La salsita está picante. No, ni un mexicano te salva, papi. Y habanero, ¿es tu papi? Así me la comí yo. Chilpepe y treno. Habanero. Sí, no más o no te van, eh. Es normal en él que la coma así. No, es que no. Bueno, probalo y vas a ver. Ya, quiero ver. ¿Carnito? No, api. No, vengan al plato. ¿Cómo se llaman los chicharrones? ¿Cómo se llaman los chicharrones? ¿Cómo se llaman los chicharrones? Los chicharrones son buenas las que armadas, si son de carina, pero son ni para comerlos, así está bueno. Amor, qué es fácil. Yo el rama no le voy a quitar papi. Bueno. No mames chugas. Bienvenido al platillo, más esperado. Por favor, ahorita vamos a pasar. Oiga lo que dice el papá de chugas. Tiene un poco de lógica lo que me acaba de decir. Yo pienso ver que chugas no tiene de gusto. Mira esto, me dice. No mames. Nadie le cae el plato de chugas. Diablo, diablito. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Te gustaron chicharrones? Oh, sí, anda hambre dicha. Pepino es miedo. No, no, el chicharrón, la caneta esa. ¿Por qué? Para que no tienen estas carnes. Diego, es que nadie le pela nada. Y por lo menos hay que hacerlo sentir bien al bichito. Ok, diablo. Procedimiento, definitivamente, solo de ver cómo cosiste el maíz, qué tanto lo cosiste. Yo sé que no hay el maíz que se usa para el mol, para el pozole acá. Claro. Y ahora...